¿Te sientes triste? ¿Con ganas de estar tumbada todo el día? Y es que los efectos del eclipse se están empezando a notar. El día 8 de abril tenemos un eclipse total de sol, lo que significa que en México y en Estados Unidos se va a hacer de noche durante el día. Pero esta energía se va a sentir en toda la Tierra. De hecho, dos semanas antes ya lo estamos notando. ¿Y para qué? Somos un alma que ocupa este avatar. Y se nos ha olvidado. Este avatar tiene su propia personalidad, la que llamamos ego, y se maneja desde la mente limitada que no recuerda en realidad quiénes somos. Hemos venido a recordar quiénes somos. Hemos venido a dejar que ese espíritu comande la vida que estamos llevando y le diga a este avatar qué es lo que tiene que hacer y por dónde es. Para ello, la Tierra en su viaje interestelar nos ayuda con este tipo de movimientos. Y el eclipse lo que hace es ayudarnos para dejarle al espíritu que vaya tomando el mando en nuestra vida. ¿Qué va a pasar? Vas a sentirte muy emocional. Vas a sentir que las emociones están a flor de piel. Vas a sentir quizá desesperación, frustración. Vas a sentir que la vida no te está dando lo que tú quieres o lo que ese ego querría. Pero es que la vida te está diciendo, no es por ahí. ¿Qué tengo que hacer para pasar esta transición de la mejor forma posible? Primero, respira profundo. Cada vez que sientas que las emociones te desbordan, respira por nariz todo el rato. Y observa qué emociones salen. Date cuenta que es un periodo para respirar y observar. ¿Por qué? Porque en nuestro día a día hacemos muchas cosas o dejamos de hacer cosas para que no nos duela, para no sentir las emociones que tenemos estancadas en nuestro interior que necesitan salir. Y necesitan que las sintamos un poquito. Entonces, lo que vas a hacer es, me siento mal, no pasa nada, respiro, dejo que esa emoción se sienta en mi interior porque va a ser en breve que va a desaparecer y esa emoción ya no te vuelve a molestar. Entonces, aparte de esto, yo te recomiendo personalmente que le pidas a tu esencia, a ese espíritu que tú eres, que por favor libere todo lo que se necesite, aquí y ahora, para que esta transición sea lo más amable contigo. Si prefieres que lo haga otro ser de luz por ti, pídeselo al ser de luz que tú quieras. Por ejemplo, pídele al Alcalde Miguel, a quien tú sientas, por favor, ayúdame en este tránsito, pero simplemente abre tu corazón, ábrete como un libro a que esto que es antiguo ya y que no te sirve aquí y ahora, en tu camino álmico, salga. Hazlo siempre que te encuentres mal, removido, pero sobre todo, te lo digo, no te resistas, que tu ego no empiece, no, porque esto tiene que ser así, no, no es momento de eso, cuanto más te resistas, más dolor saldrá de ti. Es momento de rendirse a lo que sientes, que salgan las emociones, que tu ser te ayude o ese ser de luz en el que tú crees tanto, para que este tránsito pase lo mejor posible. El día 8 de abril no se recomienda hacer ningún tipo de ritual. Mantén el día lo más tranquilo posible. Si puedes trabajar desde casa, hazlo. Si puedes tomarte el día libre, hazlo, porque ese día es mucho de respirar y de ser consciente, de ser consciente de todo lo que se está moviendo, de todo lo que necesitas salir. Es momento de confiar en la vida. La vida tiene muchos regalos para darte. Toca abrirte a recibir, soltar el control y saber que todo lo que estás soltando es para luego tener una vida mucho mejor. Tú puedes hacerlo. Déjame en comentarios qué tal el eclipse, qué estás sintiendo, cómo lo estás viviendo. Y si lo estás viendo después del eclipse, no pasa nada, seguramente la información de este vídeo te está ayudando aquí y ahora. Si con todo el movimiento que estás teniendo necesitas un poquito de ayuda, te dejo el enlace de mis servicios abajo. Puedes tomar una sesión para liberar un poco todo lo que está sucediendo y para entender en tu caso específico un poco más qué puedes hacer. Recuerda, humanos conscientes viven mejor y crean un mundo mejor.